Buen día, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. La Dirección General de Salud incorporó ambulancias de campaña para atender situaciones de alta complejidad. Los vehículos fueron modernizados y equipados para cumplir con las necesidades que tiene la sanidad militar. Se adecuó la carrocería a los estándares nacionales y se adquirió nuevo equipamiento médico para incrementar su nivel de complejidad. La modernización de estas ambulancias constituye un salto de calidad en el apoyo a campañas operacionales, situaciones de emergencia y desastres naturales. Permite la asistencia de accidentados en zonas de difícil acceso y se destaca su capacidad para trasladar 5 personas en simultáneo. Asumió el nuevo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. El Coronel de Caballería, Gonzalo Rodríguez Espada, se hizo cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, escolta presidencial. La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Defensa, Ingeniero Agustín Rossi y el Jefe del Ejército, Teniente General Pascualini, entre otras autoridades. Al hacer uso de la palabra, el Ministro Rossi expresó. Necesitamos un horizonte de expectativa. El compromiso de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es un compromiso enorme, incuestionable. Ese compromiso, esa pertenencia, esa mística, hace que hayan podido sobrellevar momentos dificultosos o momentos altos. Bueno, me parece que es el momento de ese compromiso, esa energía, esa mística, dotarla o de las herramientas necesarias, como para que el rol de la defensa tenga el más dinero que el rol que tiene en cualquier país del mundo. El Jefe Saliente, Coronel José María Proti, pasará a ocupar el año próximo el cargo de agregado defensa, militar, naval y aéreo, en la Embajada Argentina de los Estados Unidos Mexicanos. Ascendieron al grado próximo inmediato los suboficiales principales del Ejército. En el Salón del Regimiento de Infantería 1 Patricios y con la presencia del Jefe del Ejército, se realizó la ceremonia de entrega de los despachos correspondientes a los suboficiales mayores que alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón. Durante el acto, el General Pascualini destacó las responsabilidades que deberán afrontar los nuevos suboficiales mayores, entre las cuales subrayó, ser guía y ejemplo de todo el cuadro de suboficiales, transmitir las experiencias acumuladas y asegurar la cadena de conocimientos. De esta manera cerramos otra edición de la informativa de nuestro ejército. Les deseamos un buen cierre y comienzo de año, y les recordamos que el Ejército Argentino incorpora personal para integrar su fila. Para obtener mayor información, pueden comunicarse al 0800-999-35310. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por la Televisión Pública Argentina.